Hoy día, 21 de abril de 2020, tenemos casos nuevos confirmados, nueve. Nueve casos nuevos confirmados, con los que sumamos 326. Sospechoso, 29. Contactos directos, 884. Se han descartado 1.417. Hay recuperados 20. Y tenemos que lamentar el crecimiento de dos personas, las dos de la provincia de Guarni, con las que sumamos 14 fallecidos. De los positivos, tenemos 7 que son de la ciudad de Santa Cruz y 2 de Montero. Esa es la relación en este momento. Tenemos en terapia intensiva, ha aumentado la cantidad de pacientes que han ingresado. Tenemos 21 pacientes y en tu lado tenemos 18. Este es el informe de hoy día. Yo quería hacer un comentario que hoy día estábamos conversando con el señor gobernador. Para hacer un agradecimiento público, uno debe ser reconocido al ejército, a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional. Son gente valiente, algunos de ellos inclusive se han enfermado y es gente que está todos los días cuidándonos y tratando y ayudando al sistema de salud y a toda la ciudadanía. Doctor, si fuera tan amable, por favor, reitero los datos. Me reitero, son 9 positivos y 2 fallecidos. En total confirmados 326, sospechosos 29, contacto directo 884, descartados 1.417, recuperados 20 y fallecidos. Como lo dije, son 14 en total, 7 de la ciudad de Santa Cruz y 2 de Montero. Doctor, ¿hay algún caso de algún menor del hospital oncológico? ¿Algún caso positivo en el hospital oncológico, doctor? Ha habido un caso positivo, perdón, dije Montero y los fallecidos son de Guarnes. Hay un caso positivo que ha sido ya hecho todo el trámite para que se haya trasladado al hospital de la Fuerza Armada. ¿Los dos fallecidos son de Guarnes? ¿De qué era, doctor? Son de Guarnes los dos fallecidos. Es una señora de 59 años y un señor de 50 años. Doctor, ¿hay una recomendación, doctor? ¿Alguna recomendación, doctor, que se habla del casuramiento ahora en la guardia también desde el día de semana? Cuando empieza a aparecer el caso, y hoy en día hemos visto también un caso especial de Santa Rosa, Guarnes sabemos que se va a encapsular, vamos también de la guardia que está haciendo todas las gestiones, el alcalde Chichino, que tiene pacientes allá y está haciendo un excelente trabajo y lo felicitamos. Y Santa Rosa, que a pesar que tiene solamente uno, hay un riesgo con los contactos que hemos estado evaluando en la mesa de epidemiólogos y es posible que se tengan que capturar. ¿Hasta la fecha cuántos menores suman estos casos positivos, doctor, en Santa Cruz? No lo tengo la cifra de menor, pero está alrededor de 12 a 15. No lo tengo exactamente porque todos los días hay casos. Hoy día tenemos, no tenemos un solo menor, pero ayer teníamos un menor de un año. ¿El número sigue creciendo en la ciudad de Santa Cruz, doctor? El número sigue creciendo en la ciudad de Santa Cruz y va a seguir creciendo en el departamento. Nosotros tenemos, como decíamos, una curva sostenida. Hoy día nos ha hecho, nos ha aliviado un poco, que sea mucho menos que lo que tuvimos en los dos días anteriores, que tuvimos 35 y 25. Hoy día tenemos 9 y eso hace que la curva no acelere, pero es sostenible. Es sostenida y va a seguir creciendo y vamos a esperar muchos pacientes más de manera paulatina y esperemos sin ningún sobresalto.